A muchos nos llegó de sorpresa como una modalidad laboral emergente en tiempos de COVID-19. Sin embargo, el teletrabajo no es nada nuevo. Nació en los 70 en Estados Unidos, y muchas empresas lo utilizan regularmente alrededor del mundo como una estrategia para incrementar su productividad. Sí, como lo escucha, cuando se emplea correctamente, el trabajar desde casa es más efectivo que la labor presencial. No obstante, el coronavirus tomó desprevenidos a muchos, y la adaptación ha incluido algunos tropiezos. Empresas acá en Ecuador hicieron un gran esfuerzo para aplicar teletrabajo rápidamente. Muchas malas noches del personal de recursos humanos, del personal de sistemas, pero lo lograron hacer. Ahora, el siguiente paso es cómo movemos de ese teletrabajo con el que empezamos a hacer un teletrabajo eficiente, porque esto va a durar varias semanas. Cómo somos más productivos en el hogar de lo que éramos en la oficina. Este es el reto ahora. Para empezar, aclaremos que no todos los trabajos son susceptibles de cumplirse a distancia. Tú tienes organizaciones en las cuales tú tienes cargos que son más operativos. Por ejemplo, una persona que te realiza actividades de limpieza, una persona que te realiza actividades de pintura dentro de una organización. Estos cargos no son adaptables a teletrabajo, por obvias razones, porque la característica del cargo es justamente en el puesto de trabajo. Hay otros cargos que es mucho más sencillo adaptar al teletrabajo. Por ejemplo, una persona que maneja tecnologías de la información, pero por ejemplo en temas de seguridad de la información. Son cargos totalmente distintos en los cuales tú puedes ir identificando y cuando haces gestión de recursos humanos, identificas qué cargos son o no son adaptables a teletrabajo y en qué porcentaje también se adaptan o no a teletrabajo. Boris y su equipo llevan 10 años asesorando a empresas en cómo usar la tecnología para mejorar su productividad. Él explica que otros errores en el teletrabajo tienen que ver con la mala aplicación de la modalidad en tres pilares esenciales. Vamos solamente dos semanas y para muchas personas la pasión de eternidad con esto de teletrabajo. Se está generando en este momento ya resistencia. Vemos personas con estrés, dificultad para dormir, dolores musculares. Y esto ocurre porque estamos cometiendo errores alrededor de estos tres ingredientes, procesos, personas y tecnología. Primero, no es pensar que solo el ingrediente tecnológico es suficiente para realizar teletrabajo. Para este ingrediente tecnológico se requiere un conjunto de soluciones, además de las videollamadas. Se necesita, por ejemplo, que estas soluciones permitan acceder a los programas que teníamos en la oficina, compartir o colaborar sobre los documentos con mis compañeros, que yo también pueda realizar las videollamadas desde mi computadora como si estuviera en la oficina, poder realizar el seguimiento de tareas con mi equipo. Ahora, otro error es no tener un proceso socializado con los empleados que les indique. ¿Cómo se registra el ingreso? ¿Cómo debe estar organizado su puesto de trabajo? ¿Cómo prepararse para iniciar la jornada? ¿Cómo y cuándo hacer pausas activas? ¿Cómo se va a definir sus objetivos y cómo se les va a medir ahora? Otra equivocación está relacionada con las personas. No estamos gestionando adecuadamente este cambio, es un gran cambio que están viviendo las personas. Una correcta gestión del cambio debe incluir, por ejemplo, campañas de comunicación, entrenamiento continuo, medición y retroalimentación constante. Si el teletrabajo se lo hace de la forma correcta, se puede aumentar la productividad un 30% versus a cómo se lo hacía en oficina. Y lo primero es empezar bien el día. Dicen los psicólogos que para empezar bien una jornada de teletrabajo hay que generar ciertos ritos. Uno puede ser tomar una taza de té o una taza de café. El otro, organizar el espacio de trabajo. Y ya ponernos listos para empezar. Tu serie de costumbres o tus ritos empiezan desde que tú te levantas de la cama, desde que programaste la alarma y te levantaste a la cama. Es justamente importante porque tu cerebro se va programando, se va preparando para iniciar una jornada laboral. Cuando eres atleta, por ejemplo, tú no empiezas a correr de una. O sea, tú debes calentar. El mismo proceso de calentamiento ocurre en el cerebro. Ese calentamiento es un patrón de comportamientos, una serie de comportamientos que te van a ayudar a prepararte para iniciar tu jornada laboral. Lo siguiente, y tal vez lo más importante, es adecuar las metas de cada institución a nuevos objetivos alcanzables en la modalidad de teletrabajo. Uno de los puntos más importantes es la capacidad de establecer trabajo por objetivos. Este es el punto clave ahora, trabajo por objetivos. De esta manera, las personas se sienten productivas y es más fácil para un líder delegar, controlar y alcanzar sus objetivos. Ahora, para empezar a trabajar bajo este modelo, hace falta que cada empleado acuerde con su superior qué objetivos debe alcanzar y qué plazo tiene para hacerlo. Nuestra recomendación es que esos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Se debe contar también con un sistema para fijar dichos objetivos, darle seguimiento, alertar sobre los plazos, motivar al equipo y mantenerse comunicado. Ahora, este modelo solo funcionará si los empleados son responsables y comprometidos. En una matriz puedes poner qué productos vas a entregar, qué actividades vas a ejecutar para cumplir esos productos y en cuánto tiempo tú vas a entregar estos productos que defines. Por ejemplo, un informe de resultados. ¿Qué actividades vas a ejecutar para poder cumplir con este informe? Tal vez recopilar información, analizar información. ¿Y en qué tiempo vas a entregar este informe? Tal vez en una semana. No hay una receta mágica, sino que todo está directamente relacionado a cómo están organizadas tus funciones en la empresa. Trabajar mucho tiempo seguido hace que el estrés se acumule y eso nos vuelve menos productivos. Para combatirlo, es importante hacer pausas activas y en el trabajo desde casa deben ocurrir con más frecuencia. Es recomendable hacer las pausas activas cada cinco minutos por cada hora de trabajo. Quizás es un poco más que lo que hacíamos cuando estábamos en nuestra oficina. La pausa activa en el teletrabajo se hace mucho más necesaria porque nos obliga a desconectarnos y evitar lesiones. Muchas veces al no tener en casa un mobiliario ergonómico, lo que hacemos es que tendemos a forzar más la postura, la vista, lo cual va a tener consecuencias de nuestra salud. Entonces, esta pausa activa de cinco minutos se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo, podemos pararnos, caminar por la casa o por el patio, bueno, si es que tenemos, ir por un café, agua o comer un snack saludable, tal vez una fruta. Hacer ejercicios musculares de relajación o respiración. O en estas pausas activas hay que evitar el celular y la computadora para jugar, para ver videos, estar en redes sociales, porque esto también nos satura. Es decir, no puedo salirme de la computadora para ir a estar en el celular y regresar más estresado. Los ritos de terminación de la jornada laboral también son importantes. Cerrar la computadora y guardar todo evita la tentación de seguir trabajando, cosa que puede llegar a saturarnos. Al igual que tú, cuando inicias tu jornada laboral, debes programar tu cerebro para que inicie la jornada, también al final de la jornada debes programarlo para que termine. Por ello es importante que tú guardes tu computadora, organizes tal vez tu agenda, si es que estás llevando una agenda, organizes tu agenda para el siguiente día, guardes todos los elementos de trabajo y procedas a salir del espacio donde estás trabajando. Por ejemplo, salir a la cocina, socializar con tu familia, tener un momento de ocio, tal vez lectura, tal vez videojuegos, lo que la persona esté acostumbrada o prefiera hacer. Se recomienda además de editar toda pantalla al menos de una hora, sea esta una televisión o un celular. El fin de semana sigue siendo un tiempo para la familia y el esparcimiento, por lo que trabajar, aunque sea unas pocas horas, a la larga termina por quemar a los empleados y bajar su rendimiento. Al final recuerde que trabajar desde casa no debería ser incómodo, y eso se logra cuando hay acuerdos y compromiso entre las instituciones y los trabajadores. Gracias por ver el video.